Gracias. Gracias por verme. Gracias, querido desconocido de YouTube, quien ha grabado esa hermosa versión de In The Earth Tonight. Y ya habiendo escuchado esta reinterpretación, este cover, nos retiramos a la siguiente sección. Me gusta mantenerlo en el mismo plan, me gusta, pero me parece que es necesario darle otro empuje. Me parece que es necesario que suene otra cosa de fondo. A ver, a ver, a ver, mientras yo hago el sutil pasaje de cortinas, para que suenen los chicos de... Los chicos de... Soundgarden. ¿Por qué? Porque volvió una nueva sección. Volvió nuevamente la sección, no una nueva sección. Porque hoy, 2021, 9 de febrero, se estrena... ¡Volvimos! ¡Volvimos! Volvimos. Volvimos. Y mientras lo tengo a Chris Cornell de fondo ladrándome... Hoy, te quiero contar, tenemos un especial de un tipo único. Un tipo... Distinto. Un tipo que ha salido de lugares muy extraños, que ha salido de lugares bajos, literalmente bajos, de la ciudad de Inglaterra. Un tipo que ha escrito y ha sido un gran guionista. De los mejores de la última época. Un tipo que, junto con Frank Miller, ha cambiado el concepto, ha cambiado la visión, ha cambiado el mundo del cómic. Estoy hablando del señor Alan Moore. Tal vez hayan visto alguna vez una película llamada Watchmen. Una serie llamada Watchmen. Tal vez hayan oído hablar de La Liga de Caballeros Extraordinarios. Película también en la que tuvo John Coney. Otra muy... Tal vez te suena a V, Vendetta. ¿No? Las caretas. No sé. La cosa de Swamp Thing. Esa serie que hubo en HBO hace un par de años. El señor Alan Moore, señoras y señores. Alan Moore. Una persona que nació en 1953 en Northampton. Una ciudad aledaña en Inglaterra. Donde... Donde... A ver... La diferencia social era mucha. Casi que no había clase media. Digamos, o eres pobre o eres rico. Y esa era su visión del mundo. Su visión del mundo era simple. O sos pobre o sos rico. Eres la pobre. Y en esta sociedad tan... No... Bicolor. Cuando era chico. Consumiendo historietas estadounidenses. Vio los colores. Vio los superhéroes. Vio personas que podían superar... Todos sus... Sus problemas. Podían superarse. Y... Ser mejor de lo que eran... De lo... Cuando habían nacido. Podían... Ser... Invencibles. Rápidos. Atléticos. Eh... Grandes. Chiquitos. Podían ser de todo. Porque tenían... Como serlo y por qué serlo. Alan Moore... Siguió por ese camino. Él quiso hacer algo distinto. Un tipo que... Era... Un chico que era muy... Muy inteligente. Y que eso... Le permitió... Tener becas. En... Colegios muy buenos. Pero que no le cabía una. Pero... En serio... A Alancito no le cabía una. Porque no le gustaba... La cuestión más burocrática. La cuestión más de... 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 De adoctrinamiento. En él... No... No iba con esa. Él... Era mucho más libertario. En ese sentido. Y... Se esfuerza por que lo expulsen. Pero... Que lo expulsen bien. Tipo... Si Alan Moore lo expulsás... Alan Moore lo expulsás bien. Dice que lo... Agarraron vendiendo el SD en el baño del colegio. Y que... Chau. Te vas. Así... Una vez que dejó de ir al colegio. Pasó por varios trabajos. Antes de decidirse ser historietista. Ya a finales del 1970. Hizo básicamente publicaciones en revistas Ander. Con ciertos anónimos. Y de a poco fue ganando... Su... Su espacio. Su reconocimiento. Y... Al principio... Empezó... Publicando... Algunas tiras cortas. En Maxwell. Es una... Una publicación. Una revista en ese momento. Pero terminó... Eh... Alejándose... De este lugar. Porque vio que... El jefe. El subdirector. No era un tipo muy... Abierto. Por ende... Decidió... Apartarse. Y no solamente apartarse... Del dibujo... De ese laburo. Sino de la... Cuestión de ser dibujante. No quería ser dibujante. Él quería ser guionista. Él quería ser guionista. No quería ser dibujante. Dicen que no le iba mal como dibujante. De hecho... Dicen que dibuja bastante bien. Pero... Su foco quería estar en otro lado. Así... Que terminó... Trabajando... Para lo que es la seccional de... Los... De los Reinos Unidos. De Marvel. De Marvel UK. Para otra historia llamada... 2008 Day. Y para Warrior. Donde sus... Primeros guiones cortos... Fueron... Doctor Who... Y... Star Wars Weekly. Antes de saltar a la fama. Con su primer proyecto importante. Que fue... Captain Britannia. O Captain Britannia. Como se tradujo... Como se tradujo... En España. Estos trabajos empezaron a tener mucho más repercusión. Porque realmente empezaron a notar... En... En el joven Anand Moore. Eh... Mucho... Mucha capacidad. Empezaron a notar... Que... Que... Que estaban... Enfrente de alguien... Que... Era un distinto. De... De... Un tipo... Vivaz. Que veía tal vez ya... El mundo de una forma distinta. Ya empezaba... A... A... A plasmar ciertas ideas... Que tenía... Que es casi una premisa de él. Alan Moore... Construye... Historias... O empezó a marcar una tendencia... A construir historias... Fantasiosas... Pero... Posibles... Historias en donde... Él... Pueda empatizar... Con... Con... El lector... Con... El personaje... A mostrar un poquito más... La cosa más sucia... Más... Humana... Más mundana... No tanto... Brillo y color... Como era en su momento... Porque... Recordemos... Que... Hasta... Esto ya lo... Lo hemos hablado... Hablamos de distintas eras... De como... Los... Comics... O las historietas... Fueron pasando... De conceptos... De... De entretenimiento... Eh... Las primeras eras... En los 50... En los 60... Estamos hablando... De... De... Un producto... Exclusivamente... Para niños... Un producto... Con un público... Muy... Certero... Y... Que pasa... Con los pibes... Crecen los pibes... Entonces... Cuando iban creciendo... Esa cosa dulce... Que tenían antes... Los cómics... Las historietas... Y les quedaba... Muy dulce... Que... La gente... Quería... Algo más... Agrio... Quería... Algo más... Maduro... Cuestión... Alan Moore... No le tomó... Un carajo... Como se estaban... Manejando... Las distintas editorias... En Inglaterra... Porque... Básicamente... No... Tenía... Capacidad... Como para... Tener derechos... Sobre sus personajes... Estaban... No estaban... Muy bien pagos... La organización... Era muy mala... Es así que... Con el comentario de... Me han tratado... Como a la mierda... Deja de trabajar... Donde estaba trabajando... Y empieza... A sonar... En la cabeza... De Lynn Wayne... Quien... Era editor... En DC Comics... El... Estando... Ya... Todavía... En verdad... En Inglaterra... Es inglés... Su trabajo... En Marvelman... Que... Luego... Fue reutilizado... Como Miracleman... Una cuestión legal... Es en Warrior... Atrajo... Muy buena crítica... Y eso... Llamó atención... Del otro lado del charco... Así... Que... En 1983... Lo escribió... Perdón... Lo contrató... Para reescribir... La historia de Swan Fink... Que pasaba con Swan Fink... Nuestra pequeña... Cosa del Pantano... Y había... Caído en... Popularidad... Como muchas veces... Pasa con un montón... De personajes... Pasa con un montón... De personajes... Posta... O sea... Tienen un momento... De... Aparecen... Venden algo... Y caen... Terriblemente... Repentidamente... Caen... Bueno... Eso había pasado... Esto... Lo habíamos comentado... Cuando estábamos hablando... Del otro cabeza... Del... Grande genio... Que fue... Que básicamente... Rescató... Alarmur... Rescata... A Swan Fink... Dándole también... Un giro... Un poco más... A su historia... Porque... La historia de Swan Fink... Resumidamente... Es... Un... Científico... Que... Producto... De un... Accidente... Del... Laboratorio... Se convierte en la cosa del pantano... Ahí... Medio que... Pule un poco eso... Moore... Diciendo... Un científico... Tiene un accidente... Y el mismo muere... Pero... Que... Las plantas... Que rodean al cuerpo... Difunto... De este científico... Absorbieron su conciencia... Por ende... Se generó... Una nueva criatura... Una cosa del pantano... Swafing... Que... Tiene una conciencia propia... Y ahí... El personaje... Empieza a tener... Mucho más... Conceptos... Eh... De discusión filosófica... Empezaba a preguntar... Si quién es uno... Cómo es uno... Cual es la función que cumple... ¿No? Empezaba a tratar... Un montón de... Cuestiones... De asuntos sociales... Porque... Swafing... Se relacionaba... Con una sociedad... Que estaba... Muy convulsionada... Ya... En esta época... Los cómics... Se empezaban a tratar... Mucho... Muy fuerte... Si ya no lo habían empezado... A hacer antes... Eh... El tema de... Las diversidades... De distintas culturas... Recordemos... Los X-Men... Es básicamente... Una expresión... De los distintos... Los que están separados... Los X-Men... Los X-Men... Son eso... Son eso... Son eso... Porque... Swafing... Es el protector... Del pantano... No es un bicho nomás... Tipo... Él... Protege... Al medio ambiente... Y acá... Empieza... A empezar... Un montón de cosas... Porque también... La mezcla con... La cultura de Luisiana... Estamos hablando... De los ríos... Estamos hablando... Del pantano... Estamos hablando... De esa cultura tan rica... Que tiene Estados Unidos... Donde empieza a haber... Muchas historias... Como... De brujería... Empieza a haber... Mucho... Cuestión sobrenatural... Eh... Uno de los personajes... Que crea... Es... Constantine... Alan Moore... Crea... John Constantine... Para... Swafing... John Constantine... Luego... Crece como personaje... Tiene... Obviamente... Su propia serie... Hellblazer... Pero... También... Tomó contacto... Con personajes como... The Spectre... The Daemon... The Phantom Stranger... O The Deadman... O sea... Personajes que empiezan a tratar... El tema de la magia... El tema de... 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 De lo místico... Cosa que también a él le interesaba... Él se... Alan Moore... Se terminó como declarando... Una especie de mago... Eh... Siempre fue más por el lado... Más espiritual... En algunos puntos... Eh... A veces... En medio... Que lo criticaban... Porque... Ni él sabía... Cuanto de todo esto... Era producto de las drogas... Pero... Pero... Tiene un punto de vista... De la vida... Un poco más abarcativo... Que... El mero... Hoy... Luego... Luego de esta... De este golazo... Con Swafing... Hace dos cosas... Tres en verdad... Porque una es... Una secuela... Hace... En 1985... Una historia de Superman... Que es increíble... Es... For The Man Who Has Everything... Y su segunda parte... No... Whatever Happened To The Man Of Tomorrow... Y... Saca... La mejor... Una de las mejores... Historias... De Batman... Que es The Killing Joke... Donde empieza a hablar... Sobre... La relación... Batman... Joker... Mucho más... De lo que se venía hablando... Si bien... The Killing Joke... No es una obra... Enteramente... Canónica... En el universo... De DC... Es... Claramente... Una historia... Que ha marcado... Un antes y un después... De ciertos personajes... Digamos... El disparo a Barbara Gordon... Que eso se ha mantenido... Durante... Largo trecho... Eh... Convirtiéndose la misma... En el oráculo... Dejando de ser... La batichica... Sino que... La relación... Que ahí... Se empieza a formar... Es todavía más fuerte... Entre... El Joker... Y Batman... Y empezamos a ver... Lo empezamos a ver... Más al Joker... Empezamos a ver... Más una historia de él... Porque no era... No es meramente un loco... El Joker... No es meramente un desquiciado... Y luego todo esto... Luego como si el chabón... No... 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 Estuviese... En la cresta de la cresta... Saca creo que... Para mí... Para mí... Para mí... La mejor obra... Que es... Watchmen... A ver... Watchmen... Que no puedo... Que no puedo... No decir de Watchmen... A ver... Ah... Ahí... Mi lado fan... Me tiene que... Tengo que agarrarlo... Y decir... Venga pa' acá... Watchmen... Muestra... Cómo... Realmente puede ser cruda... Ah... La historia... De un grupo de superhéroes... Cómo puede ser cruda... La historia... Una historia fantástica... Watchmen... Demuestra... Cómo... Teniendo... A un personaje... Que básicamente... Es Dios... Doctor Manhattan... Doctor Manhattan... Es básicamente Dios... Cómo lo han... Utilizado... Cómo se ha cansado... De esta utilización... Y cómo él mismo... Se ha exiliado en Marte... Porque está cansado de la gente... Estamos hablando de un personaje... Que hace así... Y estamos todos muertos... Con un chasquido... Lo mata a todos... Se cansó de la gente... Y se fue a Marte... Se exilió en Marte... Luego... Tenés un montón... Una construcción... Sobre... Qué es lo que necesita el mundo... El mundo necesita ser salvado... Todo el mundo... Está salvado... No está salvado... Los personajes... Eh... Eh... Rochard... Que es un desquiciado... Aún así... Termina siendo uno de los tipos más... Racionales... En toda esa locura... Niall... Niall... Es... El segundo... Porque el primero... Bueno... El primero fue el primero... Pero el segundo... Niall... Cada vez que Leo Watchmen... Me viene diciendo... Pobre tipo... Está donde no quiere estar... Per siguió un sueño... Que se dio cuenta... Que no era así la cosa... Y bueno... Ya está ahí... No puede tirarse atrás... Una tensión constante... El tema de... De los conflictos bélicos... De... De... Los otros son los malos... ¿Dónde está el malo? ¿Quién es el malo? ¿Hay malos? Un malo... Otman es una... Obra increíble... A parte está contada... Muy bien... Está muy bien... Estallada... Cada cuadro... Cada escena... Tienen mucho detalle... Es... Claramente... La obra... No quiero decir... Contemporánea... Ya pasamos muchos años... Ya me parece... En el mundo de cómic... Que... Tiene muchos... Más años... 1940 en adelante entonces estamos hablando de 80 años pero una obra que haya salido casi a finales de los 80 y que haya sido un antes y un después es claramente una gran obra y que para mi es obligatorio leer la película está bien no me quejo no me quejo tanto como se queja a él a él le parecen casi que todas sus pasiones que tuvo fueron malísimas pero bueno él prefiere la literatura obviamente y vuelven a ver aparecer los conflictos con sus jefes, con dinero porque DC viendo el éxito que tuvo Watchmen, olvídate DC quería hacer plata y a Alan no le gustaba que hagan plata porque porque esto es un bohemio tipo el arte es arte obviamente él aclara en una nota que que bueno uno obviamente tiene ganar plata porque bueno uno tiene que vivir pero que hay mucha responsabilidad en lo que hace uno más cuando ese arte es entregado a mucha gente Watchmen se termina peleando con la gente de DC y antes de irse les tira B de Vendetta como che yo me voy pero mirá te tiro esto y otra vez otra ganadora insisto que para mí la mejor de Watchmen pero B de Vendetta es también es súper súper increíble y muestra su lado un poco más si bien Watchmen tiene mucho margen de política B de Vendetta es política luego qué pasa qué pasa con Alan Moore después de irse de DC y uno dice bueno se fue de se fue de un lugar grande desapareció no la verdad es que no la verdad es que estuvo en varias editoriales independientes prefirió otro camino prefirió no estar tanto arriba no en el mainstream tuvo un par de coqueteos con vueltas que estuvo bastante interesante pero no tuvo mucho más fundó una pequeña editorial llamada America Bates Comics lo que estuvo un par de años luego se terminó yendo y estuvo sé que hizo algo en Magic Comics pero tuvo publicaciones en lugares independientes porque la verdad que nada ya había alcanzado su cresta igual de todas formas te digo ya había alcanzado su cresta él se retiró en el 2019 digamos casi dos décadas después se terminó retirando con el cuarto volumen de la liga de caballeros caballeros extraordinarios o sea tuvo cuatro volúmenes y después se retiró habiendo ganado un montón de premios en el 2000 2001 2004 ganó el premio Best Writer por la liga The League of Extraordinary Gentlemen que también el Best Writer lo terminó ganando por Watchmen y por Batman en The Kill'n Joke tipo que ha ganado un montón de premios pero un montónazo de premios tipo totalmente reconocido y que porque hay que decir hay que decir la verdad no solamente fue él el que cambió la temática y le dio un golpe un cambio a los cómics en los 90 en los principios de los 90 porque obviamente él fue un factor mucho muy importante junto con gente como Frank Miller de la cual ya hablamos y acá nombran una historia que está muy bien yo la leí hace un año más o menos que es Mouse de Art Spilgerman Spilgerman perdón nunca lo pronuncié Art Spilman Art Spilman que es Mouse generalmente si la buscan la van a encontrar es básicamente la historia de un judío en época de la segunda guerra contada básicamente la gente son ratones los judíos en este caso son ratones los gatos son nazis tiene esa temática es un atractivo visual está buena está bueno está bueno es interesante y la historia está muy bien eso me sorprendió mucho y me gusta me gusta que la pongan acá dentro de los cómics que marcar un nuevo estilo no la tenía tanto de esa época tengo que reconocer que acá me sería una sorpresa pero me gusta que esté porque es verdad es un tema que toca temas muy maduros realmente te llaman muy bien con los personajes así que hoy fue Alan Moore voy a hacer un pequeño informe sobre Mouse algún día me parece está bueno para hacerlo pero hoy fue Alan Moore y no quiero irme sin antes dejarlos con el mismo Alan una pequeña nota que le hicieron en una en una academia yo lo voy a poner si en el momento tira copyright tira copyright y lo saco pero está bueno porque van a escuchar de él ciertas cosas de las que tal vez yo he dicho bohemio he dicho que tipo se pelea que no le gusta el estatus esa cosa del orden de la jerarquización pero él lo explica mucho mejor y aparte lo ha explicado con su forma es bastante derecho la pregunta que le hacen es muy simple es que le diría hoy en día a un compositor o a un escritor y la verdad que desarrolla mucho mucho los temas es muy interesante así que yo me voy pero lo dejo con Alan Moore y después tenemos una nota muy interesante sobre un libro llamado El Biosoftware de David García una nota que va a estar posta muy interesante ya de entrada la reseña habla sobre lo que somos pero que hay que ver lo que fuimos porque hay que entender el viaje la tierra el cosmos yo ahora parece que estoy liderando mucho pero va a ser una muy linda charla así que lo dejo con Alan Moore un temita y El Biosoftware We obviously do a lot of writing courses here we have a lot of budding writers ourselves you spoke very politically about the roots of language and research what advice would you give to our students who are currently doing writing courses and how important research is any tips you can give them I would say the most important tip is if you are going to embark upon any field of endeavour particularly artistic endeavour particularly writing treat writing as if it was a god treat writing as if it was some immensely powerful deity that you had to appease that you had to do your very best work for that nothing other than your best would be good enough treat it like that treat it that seriously this is not just a career yes it doesn't hurt to be making money out of your writings or your endeavours in fact yes it's probably necessary that you're making something to enable you to carry on writing but the most important thing is the writing itself we have plenty of career writers I remember when when William Burroughs died I remember JG Ballard saying well he is the last real writer and he leaves us with only the career novelists which I think is probably pretty true and quite a damning indictment I'm not saying I've got anything against career novelists people who are just doing it for the money I'm just not interested in them I don't like those people who have found one thing that they're good at and have decided alright people like this this is making me money I think I'll do this or variations on it for the rest of my life there's an awful lot of writers who are like that they've found their golden rut and they will continue to till it from here to eternity to me the real writer is somebody who as soon as he or she has identified a technique that they're using they abandon it they move on to something else as soon as they've had a success they do something completely different that is the only way to keep yourself alive as a writer is to keep moving to keep progressing to stop at least in my probably somewhat extreme opinion to stop is death is the death of creativity to decide that you're satisfied with what you are doing that is when you are probably finished as a Reuter to keep that hungry urge to keep aware that there is untested territory ahead of you that there are places that no Reuter has ever been before and you might discover them and then hope that you're a developed enough person to actually make use of those areas when you do yes to Reuters I would say you are embarking upon a very difficult but incredibly interesting and incredibly rewarding field of endeavor and just make sure that you are up to it remember that this tradition is glorious and noble remember all of the men and women who've accomplished things before you that is the company that you are hoping to keep you are not hoping to be on the bestseller shelves next to ER James or JK Rowling necessarily you'll probably never get there most of the people in bookshops most of the authors that you're familiar with they don't just write for a living they have other jobs as well I'm quite unusual in that I make a decent living out of just writing whatever I want but the writing is the most important thing ideas of success that are beyond the success of the writing itself are irrelevant spare yourself a lot of trouble and just focus upon the real heart of the matter and good luck you you